Saludamos a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde la Agencia Central de Prensa. En esta ocasión nos encontramos a las afueras del edificio del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, donde trabajadores cerraron las oficinas de la dependencia, ubicadas en las calles de Río de la Plata y Río Acoyac, en la Colonia Cortena, para denunciar vestidos injustificados y exigir mejoras laborales, así como salariales. Los manifestantes también cerraron la circulación de la calle de Río de la Plata, donde colocaron al menos tres casas de campaña, afectando la circulación de los vehículos, las entradas y salidas de estas oficinas. También nos entrevistamos con algunas personas que iban a realizar los trámites ante esta dependencia de gobierno, y nos comentaron que incluso algunos de ellos llevan ya algunos meses desde el año del 2020 sin resolver. Y ellos nos comentan que hacen llamadas al Sistema de Aguas, y que les dicen que pues todavía está en veremos, que esperen otro poco más. Entonces estas relaciones también ponen en molestia a los ciudadanos que acuden a realizar trámites ante esta dependencia, ante este Sistema de Aguas. No sabemos si Claudia Sistema está enterada de todo esto, pero lo que sabemos es de que ni estamos bien ni vamos a estar mejor.